Por la ciudad, verás que pronto volveré de querer en esta paz que siempre, siempre te da que tú te da paz y volveré a tus brazos de la vida las estrellas de la vida nuestro amor brilacerá ¡Eso! ¡Un aplauso! La presencia de la verdad está siempre dando lo mejor que no puede